Esto se llama Noche Garantizada Para todas las que van a agarrar algo ahora en la noche Y les va a ir bien Gracias por apoyar mis canciones De las canciones que yo he escrito para ustedes Noche Garantizada, los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Desde que te conocí Desde que te conocí Hay tantas cosas hermosas que quisiera contarte Hay tantas cosas hermosas y quisiera contarte que quiero acariciarte Por solo sentir tu piel siento que pruebo la miel cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Imagino tantas cosas que no puedo explicarte Imagino tantas cosas y no puedo explicarte que quiero ser tu amante Siento la necesidad de intimidad explorar y a las estrellas llevarte Y vas a estremecerte con mis besos Y quiero con mis caricias excitar todo tu cuerpo Y vas a recordar ese momento Porque lo que voy a hacer Nadie jamás lo habrá hecho Y estaré sobre ti toda la noche Y haremos del amor un gran derroche Y igual sin terminar toda sudada Yo te aseguro que no estará velada Es noche garantizada Chiquitita Chiquitita Noche garantizada mi amor O le devolvemos su dinero Regres Contigo Y vas a estremecerte con mis besos Y quiero con mis caricias excitar todo tu cuerpo Y vas a recordar ese momento Porque lo que voy a hacer Porque lo que voy a hacer Nadie jamás lo habrá hecho Y estaré sobre ti toda la noche Y haremos del amor un gran derroche Y vas a terminar bien agotado Yo te aseguro que no estará velada Es noche garantizada Ahí quedamos cinco minutos De tu amor yo quiero Con el sostengo y grato a los reyes de Sinaloa Contigo